¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Asistina y es un gusto estar con ustedes, sean bienvenidos A un nuevo video Antes de empezar les quiero decir que pues este es un guante muy especial para mí Porque lo tengo desde que tengo 4 años, que fue la primera vez que vi Spiderman Y pues lo tengo desde ese entonces, no lo había encontrado hasta que mi mamá lo encontró en la mudanza, gracias a Dios Y pues es mi guante favorito Antes tenía otro, el que iba de este lado tenía para lanzar telarañas, pero se rompió Pues obviamente muchachos, yo era intensa Y pues me quedo es Bueno ya, terminemos con el recuerdo de la niñez Empecemos a hablar de Spiderman Far From Home Les quiero avisar que este video va a tener una parte con spoilers Pero no se preocupen, yo les voy a decir en que momento puedes agarrar tus cosas, guardar este video e irte Así que tranquilo, agárrate tus palomitas que vamos a hablar de Spiderman Far From Home con y sin spoilers This is Mr. Beck You could have used someone like you on my world Your world? A snap to our hole in our dimension You're saying there's a multiverse? We have a job to do and you're coming with us I want to tell a girl who I really like how I feel MJ, I am Spiderman I mean, it's kind of obvious You're right, you may not be ready But this is my responsibility The world needs the next Iron Man John Watts vuelve como director de esta película Y Bruce McKenna vuelve como escritor, bueno guionista de esta película Ellos ya habían trabajado juntos en Spiderman Homecoming Así que en sus manos está Spiderman literalmente Y la verdad lo hicieron también en la primera película Que no te preocupes, la segunda película está increíble Y te va a volar los sesos, de verdad No vas a saber ni qué fue lo que viste Hay muchas sorpresas, mucho fanservice Y mucha acción, y mucha dinamita Y mucho amor, y mucho todo Acuérdense que esta es la última película de la fase 3 de Marvel O sea, después de Avengers Endgame sigue esta película en forma lineal Cronológicamente hablando Ok, les voy a poner un poquito de contexto Porque si no sabes nada de esta película Te voy a decir qué onda Esta es la última película de Marvel del año Y pues la próxima película viene hasta 1 de mayo del 2020 Todavía no sabemos cuál va a ser Pero según yo es Black Widow, creo Pero esto lo sabremos en la Comic Con de este año O la D23 de este año En esta película nos presentan un conflicto muy básico Que es que Peter quiere pasar unas vacaciones con sus amigos Conquistar a la niña que le gusta y pasarla bien como adolescente Como niño normal Pero pues Nick Fury llega y le arruina las vacaciones Diciéndole tienes que salvar al mundo Y pues Peter dice pues no está Thor disponible No está Capitana Marvel disponible Porque nadie está disponible, solamente yo Y la verdad me gusta mucho cómo manejan el carácter de Peter Porque él se siente como no digno de ser el próximo Iron Man Pero bueno, hasta ahí les voy a dar detalles porque si no yo spoilereo a diestra y siniestra Toda la película es increíble, el CGI está muy bien hecho Las escenas de acción Por si tú no sabías, Tom Holland hace sus propios La mayoría de las escenas de acción las hace Tom Holland Él no necesita un doble prácticamente para nada Esta película tiene dos escenas post créditos Así que después de que termina la película Quédate en tu asiento Sigue comiendo palomitas O si te quedan nada más huesitos Pues cómete los huesitos también Y pues va a venir una escena post créditos Que no te la vas a esperar De verdad yo no la vi venir en ningún momento Y después de todas las letras Literal te quedas ahí como 15 minutos ahí sentado Ves otra escena post créditos Que también vale la pena que te quedes a verla Así que tú quédate a verla La película es tan buena Que si vas con otra persona Que no tiene idea de qué es el universo cinematográfico de Marvel No te preocupes La va a disfrutar de igual forma Está muy bien hecha O sea tiene mucha comedia La manejan muy bien como una película para adolescentes Pero de superhéroes O sea no sé qué hicieron ahí Hicieron una fusión que me encantó Y bueno para terminar con ustedes Que no han visto la película de Spider-Man 4 From Home Les voy a decir que tiene un 9-8 O sea para mí Avengers Endgame es un 10 perfecto Porque toca como emociones Que nadie había tocado en mi vida O sea ninguna película me había hecho llorar tanto Entonces esta es como una película más relajada Pero al igual Marvel nunca baja su calidad en ningún momento en esta película Así que es un 9-8 Así que me despido de ti en este momento querido amigo Que no has visto Spider-Man 4 From Home No te olvides de suscribirte al canal Activar las notificaciones Compartir este video en cualquier red social que tú quieras Y pues ahorita ya nos vamos a quedar Los que ya la vimos Para hablar libremente Y chismear a gusto No te olvides de guardar este video Para cuando la veas Pues ya entres al chisme bien hecho ¿Ya te fuiste? Ok, espero que ya se haya ido Empecemos a hablar los que Ya vimos Spider-Man 4 From Home Como ya lo dije Toda la película es buena El soundtrack es increíble La comedia es fantástica de verdad Pero aquí nosotros Aquí en el chisme O sea los que nos quedamos Vamos a revivir algunas cosas Que vimos en Spider-Man 4 From Home Y aquí ustedes abajo me van a decir Yo estoy totalmente de acuerdo O no No estoy de acuerdo Cualquiera de las dos cosas Saben que aquí está su amiga Para que se desahogue Es una gran película En donde manejaron muy bien La fórmula Pixar O sea Yo cuando vi los trailers Y pues yo sabía que Misterio es malo Entonces yo dije Ay van a manejar esta cosa De que Era bueno Y después se convirtió en malo Que ya estamos muy acostumbrados A ver esa fórmula Que ¡Oh! Inesperada Pero bueno Lo manejaron muy bien Yo creo que No porque es ¡Oh! Inesperado No, no, no Porque tiene una carga emocional Muy grande O sea Lo que le da Peter A Misterio Que son los lentes De Tony Stark Que es la única herencia Que le deja Tony Stark A Peter Se la da a Misterio Y es como Y justo en ese momento Te enteras que es malo Es como de ¡Oh! O sea Yo Como estaba sola En la sala O sea No puedes hacer así de ¡Oh! Te da el patatús Entonces Yo reaccioné Así como Tragándome las palomitas Para no Sacar ningún comentario Inapropiado ¡Oh! En ese momento Yo así Así Y yo creo que Toda la sala También así Desde antes de eso La película Te tiene como En tensión Porque sabes Que en cualquier momento Se torna malo Este misterio Pero cuando lo hacen De esa forma Tan bien hecha Dices ¡Wow! Ahí se vuelve tenso El asunto A ver ya que se Se termine Este ¿Quién sabe Que se les habrá caído? Ya Creo que ya paro Ok Los efectos especiales En donde misterio Está peleando con Peter Ya saben La primer pelea Bien Me encantó O sea El efecto De las ilusiones Me encantó Me hizo creer En Marvel Me hizo creer En Stan Lee O sea De verdad Dije ¿Qué acabo de ver? O sea Fue como ¡Wow! Todo el tiempo Me está impactando A mucha gente Más grande que yo Se les hizo Un atasque De CGI Pero yo Mientras en CGI Este bien hecho Y este bien justificado ¡Venga CGI! Aparte El final de esa escena Es muy bueno Porque Vemos como a Peter Lo arrolla el tren Y es como ¡Oh! O sea Si me dio un microinfarto O sea Si casi me muero O sea Hasta saltaron las palomitas Yo creo También me gusta Cómo manejan El conflicto personal De Peter Porque cuando tienes Esa edad Lo único que te importa Es pasarla bien Con tus amigos Y conquistar a tu crush Esa es la verdad Muchachos Todos hemos tenido crush Y pues la verdad Haces cualquier cosa Posible en este universo Para pasar un segundo Con esa persona Me encantó Luego en el soundtrack Hacían referencias De las otras películas Por ejemplo Escuchamos mucho El soundtrack de Avengers Y también escuchamos El soundtrack de Iron Man En el avión de Tony Bueno que antes era de Tony Que ahora lo maneja Happy Ponen ACDC En homenaje a Tony Stark Lo cual Hizo feliz mi corazón de fan En esta película Ya acepto a Zendaya Como MJ La verdad Me hizo quererla Por el discurso Que le da a Peter Al final de la película O sea El que a ella También le gustaba Pero no sabía Cómo decírselo Y creo que muchos Hemos pasado por ese momento Sobre todo Que a ella Le cuesta trabajo Conectar con la gente Y yo creo que Nosotros Personas Que nos gusta Este mundo de Marvel Y las cosas raras De Disney Bueno Que ya no son tan raras Porque ya nos volvimos cool Yo siento que sí tenemos O sea Yo por lo menos Tengo un problema Para conectar con las personas Entonces cuando le dijo eso Dije Ay Me caes bien Amigos Hablemos De la escena post créditos Hablemos de la señora Escena post créditos Que nos regalaron O sea Yo no sé Cómo va a resolver Marvel esto O sea Yo no No entiendo O sea Hicieron Ver que Spider-Man Es malo Y revelaron Su identidad secreta Aparte Lo que a mí me emocionó Más que eso Fue ver al actor J.K. Simmons Que pues interpreta A J. Jonah Jameson En las películas De Tobey Maguire El jefe de Peter Parker En el Clarín Aquí les dejo La imagen Por si no Ustedes no lo vieron Y van a ir a verla otra vez Fíjense en eso De verdad me emocioné Así fue como Sí, sí Fue un hype Muy grande Porque pues tal vez No vi a Tobey Maguire Tal vez no vi a Andrew Garfield Pero por lo menos Vi un guiño A ese universo Con este actor Lo cual me hizo muy feliz Me hizo muy contenta Mi corazón de fan Está contenta O sea Mi corazón de Marvel Está satisfecho No sé cómo van a resolver esto Lo cual me intriga más Y yo creo que es una gran forma De cerrar la fase 3 Que es haciendo Que la gente piense Que Peter Parker es malo Bueno Que Spider-Man es malo Y revelando su verdadera identidad Y Qué cosa Yo creo que ya viene Norman Osborn O sea De mí se acuerdan Ya viene En alguna película En la próxima película Van a decir algo De Norman Osborn Van a mencionar Oscorp O algo Bueno hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Si estás de acuerdo Con mi opinión Pues déjame aquí Tu comentario Si quieres un saludo En el video del viernes Lo único que tienes que hacer Es tomar un screenshot De que estás viendo este video Y subirlo a tu historia De Instagram Y etiquetarme en Instagram Así de fácil Así de sencillo Aquí te dejo el ejemplo Suscríbete Activa las notificaciones Y nos vemos En el próximo video Adiós